En la Reserva de Edad Silvestre Uruguay, esta cámara trampa cumple una función clave muy importante porque de cierta manera nos facilita detectar la presencia o ausencia de especies que cumplen un rol clave en el ecosistema. Entonces, por ejemplo, la presencia o ausencia del yaguareté, del tapir, del puma, van a ser, en cierto sentido, unos indicadores del estado de conservación de esta porción de la selva misionera. Una cámara trampa es un dispositivo que cuenta con un sensor de movimiento, el cual permite, mediante fotos o videos, el registro de las especies animales que circulan en determinado territorio. ¡Gracias!